...octubre por toda España, sonó la voz de la revolución. La Roja Asturias surgió en la calle con energía y gran balón. El estallido revolucionario se hizo coincidir en 1934 con la entrada de ministros derechistas de la SEDA en el gobierno republicano, el 5 de octubre. Era una huelga general revolucionaria convocada para toda España, pero en Asturias, desde el principio, fue una verdadera insurrección que se inició en las cuencas mineras, donde los obreros más combativos de todo el Estado llevaban tiempo preparándose para la lucha armada. En pocas horas fueron asaltados casi 30 cuarteles de la Guardia Civil, que cayeron en manos de los revolucionarios, en algunos casos tras combates épicos, como en Nava o Sama, donde murieron 69 guardias y 7 asaltantes. El poder había cambiado de manos por vez primera en la historia de Asturias y lo ejercía el Comité Revolucionario dirigido por el socialista Ramón González Peña. La revolución cuajó en Asturias al grito de uníos hermanos proletarios por la unidad de socialistas, comunistas y anarquistas, aglutinados por vez primera en una alianza obrera gestada meses antes. Estalla la revolución y empezaron los obreros, toda la cuenca donde había cuarteles de la Guardia Civil, fueron tomando y otros sitios pues abandonaban, pero hasta la felguera. Aquí donde más resistencia hicieron fue en Barredo, o sea, fue en un cuartel, que subió un rapaz a un techo que llamaban el Chato de Canzana, y empezó a meter dinamita por el techo para abajo y entonces salieron ya y tal. Desde los primeros enfrentamientos, los revolucionarios echaron en falta armamento. Contaban con lo que desembarcaron del alijo que transportaba el barco turquesa un mes antes, y durante la revolución asaltaron las fábricas de armas para abastecerse. Pero supieron esas carencias con la dinamita sacada de las minas. La dinamita entonces, como ahora con los atentados estos árabes, cambió el mundo. La dinamita lo conmovió todo, y lo puso todo patas arriba, podemos decir. El día 6 comienza el asalto revolucionario Oviedo, el objetivo básico desde el punto de vista estratégico y también político, porque la capital ya era el centro del poder regional. La República declara el estado de guerra y comienza el asedio militar. Entre las fuerzas de seguridad y el ejército, disponían en Asturias de unos 2.700 hombres, 2.000 de ellos en Oviedo. Fueron reforzados por más de 15.000 movilizados por el gobierno, el número que sumaban los revolucionarios. La entrada en Oviedo de los mineros, donde tomaron el ayuntamiento, les levantó la moral. Un grupo siguió a campomanes arriba a golpes de dinamita contra las puertas y los balcones, y otro grupo vino a esta plaza, que es donde estaba instalado el comité central. Después, aquel día, que el primer día, el 5 de octubre por la noche, pues ya se ocuparon los mineros, los revolucionarios, los grupos que venían, ocuparon toda la zona, desde Santa Cruz hasta Campomanes, y el Fontán y esta plaza, o sea que ocuparon toda esta parte de la ciudad, ya quedó ocupada. Yo, como vivía en la calle Martín y Marina, pues viví todo aquello, desde el susto de la ciudad hasta que entraron los primeros, porque hubo un momento de silencio, de cerrar todas las puertas, de cerrar toda la ciudad cerrada, y era impresionante. No había más que unas cuantas ametralladoras montadas por los militares y por los de asalto en la escandalera, y no se veía nada más. Todo lo demás estaba acuartelado, la fuerza estaba acuartelada, y la gente no se veía un alma por la calle, ni coche, ni nada. Cuando subimos hasta allá, hasta el boquerón de Brañes, allí enlazamos con González Peña, y al día siguiente nos pusimos de acuerdo y él nos dijo que vinieramos hacia San Pedro. Entonces vinimos nosotros hacia San Pedro, rodeamos la iglesia con otras fuerzas mineras y la tomamos. Y a la mañana siguiente, día 7, vinimos por acá de nuevo y tomamos el depósito de máquinas. Entonces se reunió allí toda la gente de Largañosa y de los varios vecinos, un acto de gran emoción popular, y eligieron el comité revolucionario que yo presidí aquí, en este depósito. UHP, signo de Mars, que en la revuelta sirvió al obrero para saludar. Los rebeldes se impusieron en todo el centro de Asturias, donde ya vivía la mayoría de la población. La autoridad y la vida cotidiana dependían de los comités revolucionarios de cada lugar, dirigidos por socialistas, comunistas o anarquistas. Se llegó a suprimir la moneda oficial, se asaltaron bancos y se acarició la utopía de una sociedad sin clases, con un poder popular inspirado en la revolución rusa de otro octubre histórico, el de 1917. En la comuna asturiana, los anarquistas dominaban la Ferguera y Gijón, donde la CNT era mayoritaria. La CNT fue, vamos a decir, el movimiento más característico del proletariado español y el más revolucionario. Pero dentro de la CNT había una profunda división entre los partidarios de la alianza con la UGT, que ya tenían un largo recorrido detrás, desde Quintanilla, etcétera, y por eso esa preponderancia en Gijón, y los contrarios a cualquier acuerdo con el Partido Socialista y con la UGT, fundamentalmente el sector faísta, que podríamos decir aquí encabezado por segundo blanco. Sin embargo, este sector faísta, contrario a la alianza obrera, es el que luego también va a participar en el gobierno de la guerra, lo cual es una contradicción. Y denota el bajo nivel intelectual y de coherencia de los dirigentes del proletariado español en sentido amplio. Tras la sorpresa inicial, el ejército republicano reprime la revolución penetrando en Asturias por tierra, mar y aire. La operación militar fue dirigida desde Madrid por Francisco Franco, por encargo del ministro de la guerra, Diego Hidalgo, y fue decisiva la participación de otro general, Eduardo López Ochoa, que entró con sus tropas desde Galicia. El día 10 desembarcaron los regulares y la legión en Gijón, y en el frente sur, en la frontera con León de Elena, se registraron algunas de las más encarnizadas batallas. A Llanes no llegó la invasión militar hasta el día 13. El sueño revolucionario comienza a desvanecerse. El desaliento se combatió en Asturias. No importa. Si continuamos, es posible que Madrid vuelva a secundar la movilización. En ese punto, en el 10-11 de octubre, pues se produce la gran crisis, por así decirlo, en la insurración de octubre asturiana. El máximo dirigente del ejército obrero asturiano, Ramón González Peña, abandona la lucha. Huye. Casi al mismo tiempo que el máximo dirigente de la familia socialista, Largo Caballera, que había protagonizado el movimiento, se esconde en su casa hasta ser detenido por la policía. Pero la movilización en Asturias, la revolución continuó y continuó una semana más. Pocos días, pero muy significativos. Asturias se quedó sola durante la revolución de octubre. Se esperaba que se sumaran trabajadores de otras zonas de España, sobre todo de Cataluña, pero allí el levantamiento tuvo un contenido nacionalista en vez de obrero. aviación republicana actuó sin contemplaciones, bombardeando zonas urbanas y arrojando pasquines, incitando a los revolucionarios a entregarse en vista de su aislamiento. En el 34 nos dejaron solos, porque los anarquistas en Cataluña llamaron al trabajo y nos quedamos aislados. Cuando todo parecía ya perdido para los insurrectos, se produjeron las destrucciones más lamentables en Oviedo, la ciudad más castigada durante las dos semanas revolucionarias. La Cámara Santa de la Catedral fue volada el día 11, aunque se salvaron milagrosamente sus joyas. Dos días después, en su repliegue a las cuencas mineras, los revolucionarios también atacaron otros edificios como la Universidad, que perdió su valiosa biblioteca. En cambio, fueron las fuerzas gubernamentales quienes quemaron el Teatro Campo Amor. Cuando haya otra revuelta ya no habrá otra valiente que ponga su pecho al frente como Aida de la Fuente. En ese caos fue asesinada la joven obetense de 16 años Aida de la Fuente, convertida desde entonces en símbolo y heroína de la revolución. El día 15 la capital ya había sido tomada. Belarmino Tomás, el socialista que preside el tercer comité revolucionario, pacta con el general López Ochoa la rendición y acaba en el extranjero. El acuerdo consiente la entrada de las tropas en las cuencas con excepción de las africanas que había movilizado el ejército. Que un dirigente minero que ya no era naturalmente Ramón González Peña sino su sucesor Belarmino Tomás exigiera negociar la rendición y que esta oferta esta demanda fuera aceptada no era algo frecuente. Fue muy singular. Hasta entonces la rendición incondicional era lo que había predominado en toda la historia de la lucha de clases en España. He bajado abajo a la casa donde estaban los presos y les he hablado diciendo las siguientes palabras miren ustedes yo sé bien que ustedes han sufrido mucho que nosotros hemos cometido cosas muy malas van tras la fuerza armada al frente venga López Ochoa o otro jefe militar cualquiera solo deseamos de ustedes que en los informes que hagan tengan con nosotros las fuerzas armadas la clemencia que nosotros hemos tenido con ustedes aquellos hombres no sabían qué hacer y lloraban había que ver aquello para poder creerlo era ya el fin de nuestra lucha era el fin de la revolución habíamos perdido pero en la cárcel de la Moreno se oyen claros de mi prisión hay este espanto de camaradas que están prestando declaración a la derrota del sueño revolucionario siguió una feroz represión en la que no faltaron fusilamientos asesinatos violaciones y torturas los presos de octubre llegaron a ser decenas de miles y no fueron anistiados hasta el triunfo de la izquierda en 1936 pues en la lucha con sangre roja hice morir una represión fuerte fuerte había un aparato que ya tuvo la risa y nada más que hablaban de eso los obreros se conoce que yo no lo vi el aparato pero se conoce que era un aparato que que desde luego les hacía sufrir mucho meter las manos así como está la puerta y luego cerrar ¿eh? emplearon muchos métodos de represión entonces tenían todas las paredes de los cuarceros llenos de sangre castraron yo conocí uno no sé si castrarían a más claro que castrarían a uno de que era de Turón que eran Castañón eso debe ser apellido Castañón era un cuadro del Partido Socialista entonces y y lo castraron el octubre asturiano cierra una época de la historia que se inició con la comuna de París en 1871 es estrictamente efectivamente la última revolución obrera de Occidente después el componente obrero dará paso al popular después será el antifascismo que será el fenómeno que se anteponga a la revolución social en ese marco hay que hay que ver el octubre de 1934 y en ese marco efectivamente será la última revolución obrera hasta nuestros días el aniversario de la revolución asturiana coincide con una revisión histórica de la derecha española que la sitúa en el origen de la guerra civil a la mayoría de los historiadores legitimar al franquismo por un golpe preventivo antifascista reprimido con sangre por la segunda república les parece intolerable en la revolución de 1934 la derecha defendió la república defendió la legalidad esto es muy importante la defendió en nombre de las libertades como también se aportan los documentos hay probatorios pero claro en el 36 la derecha se puso del lado de Azaña a condición de que frenase el proceso revolucionario y de que cumpliese e hiciese cumplir la ley Azaña se negó con lo cual se deslegitimó porque un gobierno democrático no es simplemente uno que tiene votos sino también uno que cumple las leyes y las hace cumplir esto no ocurrió y eso obligó a la que hizo que la derecha que había defendido a la república a pesar de que no le gustaba porque la constitución republicana fue hecha por rodillo y no por consenso como la actual pues a pesar de eso pues tuvo que revelarse su pena de ser completamente aplastada Gil Robles era un monárquico pero todos también percibían a Gil Robles como un peligro fascista de carácter fascista por las declaraciones que había hecho por la preparación que había realizado por incluso pues el carácter provocador de algunos de sus mítines como el que bueno pues pues tiene lugar en Asturias en torno a la fecha del 8 de septiembre y en el santuario de Covadonga hay que defender lo que significó la revolución del 34 porque no es ni más ni menos que defender el derecho de los pueblos a rebelarse y el derecho de los pueblos a rebelarse no puede estar a la misma no puede ponerse a la misma altura que el derecho de seis generales a rebelarse contra un país que es el fondo del debate equiparar una cosa con la otra la revolución de 34 fue un fracaso pero sin embargo sin embargo aunque dio un gran prestigio dio un gran prestigio aumentó el prestigio por ejemplo del partido socialista en el proletariado internacional en todo el mundo porque la revolución asturiana nosotros la hemos vivido aquí como una tragedia pero en el mundo se dio como como un gesto heroico muchos socialistas comparten ese orgullo por su participación en la revolución del 34 pero otros ya desde entonces mostraron su arrepentimiento como uno de sus organizadores el ex ministro asturiano Indalecio Prieto que se plegó al radical Largo Caballero que presidía el comité revolucionario en Madrid la huelga general insurrecional programada por Largo Caballero bajo la fórmula de un franco movimiento revolucionario y don Francisco Largo Caballero entendía por franco movimiento revolucionario una huelga general más intervención de un sector del ejército como la que se había producido en 1930 ese era el formato de movimiento revolucionario para don Francisco Largo Caballero que ello hubiera podido provocar el colapso del gobierno democrático existente y en su lugar el partido socialista ocupar al poder ese era el plan de Largo Caballero el PSOE debería reconocer los hechos tal como fueron con lo cual nos demostraría que ya no es el mismo PSOE de entonces yo creo que más que hacer autocrítica lo que hay es que debatir y seguir discutiendo y escribiendo sobre sobre esta etapa puesto que la derecha mantuvo durante mucho tiempo su visión de ella y la izquierda tuvo el temor a partir de la transición de que la izquierda no quería reproducir el final de la segunda y como no quería reproducir el final de la segunda república yo creo que la izquierda fue muy prudente tal vez excesivamente prudente en debatir los temas que la guerra civil suspendió en su 70 aniversario la revolución sigue provocando pasiones en Asturias donde su memoria permanece viva aunque en la sociedad actual la rebeldía también haya pasado a la historia la celebración ha sido festejada con conferencias exposiciones conciertos y otros actos organizados por diferentes colectivos de artistas o grupos de izquierdas con excepción del PSOE los pueblos inteligentes son los pueblos que hacen revoluciones los pueblos torpes no intentan nunca una revolución un pueblo que es inteligente intenta la revolución históricamente alguna vez y el pueblo asturiano es un pueblo inteligente por eso hizo la revolución en el 34 si algún día vas a Asturias descubrete compañero por la suerte que han corrido esos valientes mineros esos valientes mineros de la provincia de Oviedo que han demostrado al mundo que no han conocido el miedo ay, 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 ay cuantos obreros murieron bajo las balas perdonas de esos canallas de Tercio una joven asturiana de la provincia de Oviedo que lo demostraba España que no ha conocido el miedo y el general Ochoa que la quería coger viva y la tuvo que matar porque se le echaba encima ay, 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 ay tuvieron muchos los primeros bajo las balas